En un video anterior explique como descargar el OBS ahora les voy a mostrar como instalarlo en este proyecto, en este video ya tengo aquí descargado el OBS en esta ventana podemos ver que tengo ya el instalador del OBS y le doy doble clic ahora están viendo esta imagen que la grabo con celular porque el OBS creo que se detuvo le damos a sí entonces se nos muestra esta ventana damos clic aquí donde dice next vemos esta ventana y le damos a next esta siguiente ventana y next damos clic aquí y aquí en mi computadora estoy yo y nada, espero que les sirva utilicen bastante OBS es un software que da bastante libertad para hacer este tipo de cosas interesantes como es el streaming y personalizarlo a tu gusto